Los pajarillos robados penan mucho y mueren luego Y es un crimen que a los bosques de tanto cantor privemos De tanto trino y murmullo, alegría de los vientos Niños del fresco arbolado, serenata de los cielos Robose Macario unido, con cuatro en prunes, polluelos Y llevo seno a su casa, dando brincos de contento Mas hay esa misma noche, se los comió el gato negro Y él puso el grito en las nubes, de angustia y cólera lleno Por tu propio dolor juzgan, del dolor y del despecho De su madre que irá loca, buscándonos y gimiendo Cada dolor que causamos, justo es que se vuelva nuestro Nadie debe divertirse con los dolores exageros Con los dolores exageros Con los dolores exageros Cállate la madre dijo, ¿por qué tal estás pa' viento? Si el gato no hizo otra cosa, que lo que te ha visto haciendo Y antes más cruel tú fuiste, que es irracional respecto A los inocentes padres, besos pajarillos tiernos Robose Macario unido, con cuatro en prunes, polluelos Y llevo seno a su casa, dando brincos de contento Mas hay esa misma noche, se los comió el gato negro Él puso el grito en las nubes, de angustia y cólera lleno Por tu propio dolor juzgan, del dolor y del despecho De su madre que irá loca, buscándonos y gimiendo Cada dolor que causamos, justo es que se vuelva nuestro Nadie debe divertirse con los dolores exageros Cada dolor que causamos, justo es que se vuelva nuestro Nadie debe divertirse con los dolores exageros Nadie debe divertirse con los dolores exageros Nadie debe divertirse con los dolores exageros Con los dolores exageros Con los dolores exageros Con los dolores exageros